Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Maestros. Estamos nuevamente en un encuentro de corcheas en su tinta, donde hacemos un cruce entre la literatura y la música. Este encuentro es especial porque es el último del año, así que esperamos en el 2020 retomar, realizando los mismos cruces entre literatura y música, e invitarlos a consultar todo este fondo bibliográfico que tiene la biblioteca en la sala de lectura, donde es una biblioteca pública. Contarles que hoy nos acompaña Pablo Anzola Vélez, es doctor en letras y justamente se especializa en todo lo que es cultura popular argentina. Hoy nos toca Homero Manzi, pero también entre sus trabajos tienen trabajos como, por ejemplo, de espineta, donde tienen un trabajo colectivo que también podría ser oportunidad para, en el 2020, hacer algo a través de espineta. Igualmente, Pablo Anzola Vélez, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de Burlingame. Uno de sus trabajos más reconocidos y que quizás lo pueden encontrar más fácilmente, es un trabajo sobre anarquismo y literatura argentina. Así que es un placer que Pablo nos esté acompañando hoy y que Homero Manzi sea justamente el que nos invite a pasear desde la Biblioteca Nacional de Maestros. Y con relación a la música, como todos los meses, nos acompañan profesores y alumnos del Instituto Santa Ana, del Profesorado de Música, a quien siempre agradecemos esta colaboración y este aporte. En este caso, contamos con dos docentes, Patricia Morra y Luz Dolaé. Así que es un placer que nos acompañen. Y bueno, el espacio es todo de ustedes y empezamos el viaje. Gracias. Música Milongas pa' recordarte, milongas en ti lugar, otros dejen a llorar, yo canto pa' no llorar, Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensar que fue traición de mujer Varón, a quererte mucho, varón, padeciente el bien Varón, a olvidar la gracia porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver Tal vez, te provoque risa de retirar o a tu piel Es fácil pegar un cajo pa' cobrar una traición O jugar en una edad, la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los vientos de un mendejo Cuando están bien amarrados al paño del corazón Varón, a quererte mucho, varón, padeciente el bien Varón, a olvidar la gracia porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver Tal vez, te provoque risa de mentira o a tu piel Mironga, que hizo tu ausencia, mironga de vocación Mironga, para que nunca la cante en tu balcón Pa' que vuelva con la noche y te vaya con el sol Pa' decir que sí a veces o pa' gritarte que no Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' decirte el bien, varón A olvidar la gracia porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver Tal vez, te provoque risa de mentira o a tu piel Vamos a ir haciendo así, ¿no? Música y palabras Esa va a ser la dinámica Bueno, ya me presento Mariana Y también lo que quería agregar es que La charla que vamos a tener hoy Es una parte, en realidad, de un libro Que yo escribí sobre Homero Masi del cine Entonces, a esa relación entre literatura y música Que por lo tanto en este ciclo También, en este caso, le agregamos lo del cine Atrás del libro Y es un libro donde yo investigué La obra de Homero Masi en función del cine Y ahí descubrí algo que era con lo que quería empezar hoy Que es lo siguiente Uno cuando siempre piensa en Masi Piensa en alguien vinculado íntimamente con el tango Y en cualquiera Compulsa que se hace con respecto a los mejores letristas del tango Siempre el nombre de Masi aparece Pero quizá esa forma tan destacada de Masi en relación con el tango Opacó o dejó de lado otras actividades que hizo Masi como intelectual y como creador Que fueron realmente muy relevantes para la cultura popular argentina Por ejemplo, su trabajo en el cine En cierto momento Masi fue uno de los guionistas estrella del cine nacional En la época clásica Generalmente escribiendo con otro compañero De Fórmula, en este caso El más destacado fue compañero de Masi Fue Ulises Festí de Murat, pero tuvo otros Pero también incluso Masi fue productor de cine Fue director de cine Y también se relacionó con el cine a través de la música A través de sus canciones Entonces, lo que quiero hacer hoy es un poco Seguir ese recorrido de la relación entre Masi como poeta y letrista Masi como compositor de tangos Y el cine Para comenzar, quería que nos ubicáramos en 1932 Masi, para años antes, estuvo preso por su distancia política y universitaria Durante el golpe militar de Bilbo Lo echaron de la universidad, él estudiaba algo así Entonces, un poco cambió de rumbo su existencia Y empezó a relacionarse con diferentes formas de la cultura popular Vinculada con las diferentes industrias culturales Entre ellas, la radio y entre ellas, el cine Y ese año, en 1932 Mercedes Simón, una de las grandes cancionistas argentinas Estrena una canción que se llama Por culpa del cine Y en una de las estrofas de la canción dice Hoy te baten yes al decirte sí Y te dicen now por batirte no Las líneas son girl, mister el varón No se dice adiós, ahora es goodbye Y esa canción, estrenada en 1932 Estaba dando cuenta de una encrucijada del cine nacional y mundial Que era el paso del cine silente El cine mudo al cine sonoro Ya había comenzado La producción de cine sonoro en los Estados Unidos En algunos países, en algunos países en Europa En Argentina, en 1932 ya hubo algunos intentos Pero todavía no se había estirado ningún largometraje sonoro Pero sí se veían en las salas cinematográficas argentinas Películas, por ejemplo, hollywoodenses Que ya estaban sonorizadas Y lo que capta este tango es justamente la dificultad que tiene el público Acostumbrado al cine mudo Al adaptarse a estos sonidos nuevos que incluyen como un dato fundamental el idioma Hasta ese momento le dio manera un problema No importa de dónde viniera la película Ahora sí Y esta canción registra ese problema Más adelante también se refiere a la influencia cultural del cine La canción de Mercedes Simone Que cantaba Mercedes Simone Peinado logreta, camisa logardi Corbatas de estilo Adolf Menchum Así en todas partes la gente se viste Estés en el norte o estés en el sur No hay vuelta que dar La gente anda loca y al foro de la vida le han dado marcha atrás Las niñas prefieren por culpa del cine Al daddy pituco que no va a estar En la misma época que en la revista Micrófono Escribía Manzi Aparece publicada por ejemplo un aviso Que ofrecía cursos de inglés En uno de los programas radiales que se anunciaban allí Por un tal Mr. Capwell Que aseguraba que en breves lecciones El público podía adiestrarse en la escucha del inglés Para entender lo que las películas ofrecían Es decir, todavía no estaba muy aceitada la cuestión de los subtítulos De las películas que la gente no estaba acostumbrada a leer Y entonces ese desfasaje era un problema En el año 33 se estrenan dos largometrajes Los dos primeros que son tango Y ahí ya aparece Manzi En relación con el cine y el tema que escuchamos recién El milonga sentimental Es uno de los tangos Que van a formar parte de la película tango Que en realidad es una especie de cabalgata musical Con un legal argumento que enebra A lo largo de toda la película Diferentes canciones representativas de ese género que es el tango Entre ellas, milonga sentimental de Manzi También la otra milonga de Manzi Que aparece en la película es milonga del 900 De modo tal que Manzi En ese sentido ingresa al cine a través del tango De tango que él ya había creado previamente A este uso de la sonoridad del tango Perdón, del cine Que hace del tango Los tres barretines La otra película sonora De las primeras También tiene el tango como un elemento muy importante Porque uno de los tres barretines De los protagonistas de la película es el tango Entonces Lo que se puede decir es que un poco Estas dos películas sonoras Estos dos primeros argumentajes argentinos sonoros Lo que hacen es tratar de aprovechar Lo que tiene de diferenciar La cultura argentina con respecto a otras culturas Con las que tienen que competir industrialmente En el caso del cine Que es justamente la música Y no cualquier música sino el tango Es decir, si Hollywood tiene una industria mucho más desarrollada Mejores actores, mejor producción Mejores recursos técnicos Lo que no tiene es el tango Y entonces se le ofrece al público argentino Para que vaya a ver estas películas sonoras argentinas Más precarias del punto de vista técnico Aquello que la gran industria no tiene La gran industria norteamericana Que es el tango Por eso las dos primeras películas iniciales sonoras argentinas Están tan ligadas con el tango Y ahí Manzi aparece Luego Manzi Sin dejar de escribir tangos Y milongas Y milongas Y valses Se va a acercar al cine Como autor de canciones Escritas especialmente para cine Como ocurre también en el cine En los Estados Unidos Y otras latitudes Es decir, no solamente el cine Utiliza canciones ya existentes Para introducirlas en sus películas Sino que ahora lo que hace es pedirles a algunos compositores Que creen canciones Para determinada película Y que incluso adapten la letra de la canción Que se les pide que creen A el argumento de la película para la cual están trabajando Eso nos ocurre con Manzi Por ejemplo, en la película Monte Criollo A la que Manzi llega Por intermedio de Sebastián Piana Con quien había compuesto varias milongas Y tal, por favor Milongas sentimental, por ejemplo Y entonces En función del argumento de la película Donde había varios jugadores Donde el juego era un asunto muy importante Compone Monte Criollo Que es uno de los tangos más destacados De los tantos, tantos destacados Que tiene más La anécdota con respecto a esto Es que la música la compone Piana Pero Ángel Ventasti Que era el dueño de Sonofil La latina Sonofil No quedó conforme con la música Y entonces Sí con la letra de Manzi Y entonces Le pidió a Piana que la cambiara Piana no quiso Y entonces Pracánico Que era otro músico del tango Que participaba en la película Lo reemplazó a Piana Y compuso la música De la letra de Manzi Y es así como entonces Ahora El tango que se conoce Monte Criollo Tiene letra de Pracánico Y... Perdón Música de Pracánico Y letra de Manzi Cuando originalmente Iba a ser de Piana ¿No? Es decir También estas Estas idas y vueltas Con respecto a la composición Tienen que ver con La dinámica De la industria cultural En este caso La relación entre Tango Y cine ¿No? Como las exigencias del cine Y la producción cinematográfica Son capaces de modificar Incluso Quienes son los compositores De una canción Y a partir de ahí Entonces Manzi Va a seguir ligado Al cine Como compositor De canciones ¿No? Y desde Desde ese momento Hasta el final De su existencia Prácticamente Nunca Manzi Va a dejar de componer Canciones Para el cine O de aportar Canciones Hechas Originalmente Sin pensar en el cine Para el cine Hoy vamos a hablar De una de las más conocidas De Manzi En relación con esto Paralelamente a esto Manzi Al llegar a la industria A ver cómo funciona Se empieza a interesar Como otros Creadores intelectuales De su época En esta nueva forma De producción Y también De posibilidad De subsistencia De ganar dinero Que es el cine Y entonces Empieza a interesarse En el lenguaje cinematográfico Y va a empezar A trabajar en el cine Como violista Lo primero que va a hacer Es una adaptación De una Del gran éxito Del cine Mudo argentino Que progresa Gaucha A su versión Sonora Del año 1937 Pero es de ciertos años Después cuando empieza A trabajar de manera Constante Y consistente Escribiendo varios guiones Cinematográficos Y al mismo tiempo Manzi Ya a fines de los 30 A comienzos de los 40 También En relación con el cine Y uniendo su vocación De escritor Con el cine Se va a dedicar A la crítica Cinematográfica En el diario El Sol De Buenos Aires Es decir que Al mismo tiempo Va a escribir Canciones para el cine Va a escribir guiones Para el cine Y va a escribir Críticas del cine Y de esas críticas Que escriben Para el diario del sol Lo que tienen de interesante Es que Si uno las lee Todas esas críticas Lo que aparece allí Es un Proyecto Muy claro Además Muy consistente Además De Con respecto a Cómo debía Desarrollarse La industria Cinematográfica Argentina Es decir Qué es lo que debía hacer El cine nacional Para constituirse En efecto Como cine nacional Para lograr Un carácter diferencial Con otros Cines Y otras industrias Y de ese modo No solamente Lograr un carácter Propio Sino además Poder sobrevivir Como industria Porque tenía muy claro Manzi Que el cine Era industria Frente A competidores De mucho peso Como era Por ejemplo El cine norteamericano O el cine francés Todo esa Esa Como ese programa Que tiene Manzi Sobre el cine nacional Muy lúcido Lo formaron Esas críticas del sol Y al mismo tiempo Lo trata De llevar a la práctica En los guiones Cinematográficos Que él va escribiendo En la misma época Insisto En la misma época En que él escribe Canciones para cine Luego También va a convertirse En productor Cinematográfico Va a formar parte De artistas argentinos Asociados Que va a ser Una de las grandes Productoras Nacionales Con ese espíritu Nacional Además Artistas argentinos Va a ser La Garragaucha Campa Bárbara Su mejor alumno Entre otras Y luego Más hacia el final De su cortavidas Manzi Muere a los 43 años Va a ser director De cine Y va a dirigir Algunas películas Como por ejemplo Pobre y Madre Querida O El último callador De la cual También voy a hablar Bien Entonces Volviendo un poco Atrás Una de esas Primeras películas Que escribe Manzi Es El viejo Ucha Que la escribe Con Luis Empre tiene curar Basándose En una obra De teatro De los años De la época Adapta esa obra Al cine Y es la primera Producción De artistas Argentinos Asociados Entonces Lo que tiene De relación Esa Esa película Luis Ucha Que se aprende En el año 41 Con el tango Es que allí Aparece Como un tango Muy importante Y al mismo tiempo Como ley Motiv De la película El tango Que él Había compuesto Con De Mare Con Lucio De Mare Muy poquito antes Hay toda una historia Con respecto a Cómo compuso Madena En qué mujer Se había inspirado Manzi Para escribir Hay discusiones Con respecto a esto Se lo dedico A Anelio Mar No se lo dedico Pero aparte De esa discusión Que ha llenado Varias páginas De la bibliografía Canguera Lo interesante Es que Manzi De Mare Los autores Del tango Al mismo tiempo Participan De la De la producción De viejo Ucha Porque Manzi Es el guionista Junto con Petit de Murat Y De Mare El musical Es y ahora El que hace la música Y no es casual Que lo haga Porque el director De la película Su hermano Lucas De Mare Es director Lucio De Mare El músico Manzi Guionista Y los dos Aprovechan Los compositores De la canción Para incluir Su flamante tango En la película Y de paso Darle difusión A un tango Que Muy rápidamente Fue grabado Fue grabado Por la orquesta De De Mare Y también Por la orquesta De Troy En el mismo año En 1940 Entonces Al mismo tiempo Que se está entrenando El disco Malena Se la difunde En el cine Ahora Lo interesante Es que Manzi Y Petit de Murat También Hacen del tango Parte del argumento Del viejo Ucha Que es la historia De un inmigrante italiano Que tiene varios hijos Un tipo muy 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 trabajador Pero muy tacaño Cosa que los hijos Sufren Y uno de los hijos De De Jujo Ucha Es un joven Porteño Que tiene el barretín Del tango Y Tiene un tango Que ha compuesto Que no es Otro que Malena Manzi De Mare Se lo prestan Al personaje Ficcional Para que él Sea El auditor Del tango Y en un momento Bueno Tenía alguna cita Pero no importa Entonces en un momento La ola De ese tango Y como el tango Gusta tanto Porque sabe expresar Los sentimientos De la gente Y hay un pasaje De la película No sé si la vieron En un pasaje De la película Donde Estrenan Dentro del argumento De la película Malena En un típico Cafetín Hay un sexteto Que toca Malena Y el personaje Que es Osvaldo Miranda Que era cantón De tangos Canta Malena El dato curioso Es que en realidad Es un playback Porque claro El que canta realmente Es otro Miranda Juan Carlos Miranda Que era el cantante De la orquesta De De Mare Y esa es otra forma También De De Cómo Manzi Aprovecha Esa relación intensa Con el tango Con el cine Para que el tango Forme parte del cine Y De diversas maneras Como Una canción Que es Leitmotiv Pero al mismo tiempo Es el soundtrack De la película Y al mismo tiempo Es parte del argumento De la película Y Y ahora Como las chicas Han preparado Malena Vamos a escuchar Esa canción Que por primera vez Se vio en el cine En 1941 En la película De la película De la película Esa canción De la película De la película Esa canción Que por primera vez y en cada verso pone su corazón Ayullo del suburbio, su voz perfuma una nena tiene pena de bandolón Tal vez haya en la infancia su voz de alombra todo es el torcuro del callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste y llora de alcohol Malena canta el tango con voz de sombra la nena tiene pena de bandolón Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarte al azar del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumbo de tus tangos Manera te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencón Tus manos apalúas que sienten frío Tus venas tienen sangre de bandolón Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barrio del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y nada los pantalones de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de bandolón Malena canta el tango con voz de sombra Hay otra forma también que el cine en general Ha establecido una relación con la música Y es la utilización del título Y a veces el argumento de una canción Para el título y el argumento de una película Hay muchos ejemplos en el cine internacional Y también en el local Y uno de esos ejemplos ligados con Manzi Es un título que no era de él Sino de su amigo Dillépolo De que es Santos Dillépolo Que es el tango Confesión En 1940 una de las primeras películas Que Manzi escribe El guión es Confesión Que lo hace para Argentina Sono Film Y también hay varios hechos notables En relación con esta adaptación De una canción al cine Que vamos a ir comentando No sé si tienen presente la canción Del tango de Dillépolo Es un tango altamente dramático Como muchos de Dillépolo Casi como una pequeña historia De Dostoyevsky Confesión es la historia de un hombre Que se confiesa Fue a conciencia pura Que perdí tu amor Nada más que por salvarte Hoy con días Y yo feliz Me arrincono para llorarte Así empieza la confesión Y el que se confiesa No lo hace Como habrán escuchado Frente a un sacerdote O frente a Dios Sino frente a Su enamorada En ausencia Y lo que le confiesa Es que Al darse cuenta De que su vida Va a ser un fracaso Se hizo odiar Ante la muchacha Para que ella no cayera con él En eso consiste la confesión Incluso llega a pegarla En un momento Se va a ponerse violento Para que ella Lo odie Y lo abandone Altamente dramática la historia Y hay un momento De la canción Donde el que se confiesa Dice Que un año después De esa separación Provocada por él mismo La vuelve a ver A su antiguo amor Y dice Ibas linda como un sol Se paraban Para mirarte Y compara su ruina Presente Con el esplendor De su antiguo amor Y un poco se felicita Por lo que hizo Porque se le da cuenta De que en efecto Lo salvó Todo lo que había hecho Historia dramática Terrible Con final Absolutamente infeliz Que Dillepolo escribe También para la industria cultural De los años 30 Que es Un sainete Que Que iba a interpretar Su compañera de entonces Y su compañera Hasta el final de su vida De su vida En la vida de Dillepolo Que fue Tania No que era una completista Española Que había Se había ficado En la Argentina Y se había Se había convertido En la pareja De Dillepolo Ahora Dillepolo Como lepista Era muy diferente De Manzi En el sentido De que Manzi Era muy repentista Escribía muy rápido En cambio Dillepolo Podía estar rumbeando La letra de una canción Durante Mucho tiempo Muchos años Y hasta que no estaba seguro De todas las palabras Que querían entregar Su canción No la entregaba Entonces Venía la fecha De estreno De este sainete La canción No estaba Tania Estaba esperando Que su pareja La terminara Y Dillepolo No terminaba Entonces Entonces El que era productor Del teatro También Lo estaba apurando A Dillepolo Y Se le pedí La data exacta Julio César Madori Que también Fue compositor Y fue cineasta Y entonces Le ofrece su ayuda De Dillepolo Y termina Y termina A Madori De llenar Las partes Que daban A confesión Y terminan El tango Y luego A partir de ahí A Madori Se convierte En colaborador De Dillepolo Y como confesó Dillepolo Ya había muerto Dice Yo la verdad Que no era 50% Dillepolo Y 50% Yo Yo lo ayudaba A terminar Lo que Noel Termina de la humanidad El empujoncito Dillepolo Para que terminara Y así como Termina en confesión Lo estrena Es un éxito Dillepolo además En ese momento En el comienzo De los años 30 Era un autor Muy reconocido Muy bien Diz años después En 1940 Hasta Argentina es uno film Se decide hacer La versión cinematográfica De confesión No sé si vieron La película Pero en realidad La película Traiciona bastante El argumento Es fiel al argumento Pero al mismo tiempo Lo traiciona Porque es la historia De dos cantantes De tangos Uno de los intérpretes Es Hugo del Carril Un autor También muy importante De la época No solo cantante Hugo del Carril Y Este Él Él y su amigo Su compañero De canto De tango Alberto Aguila Se enamoran De la misma muchacha Alita Román Actriz Pero ella Solo tiene ojos Para Hugo del Carril Y entonces Se va con él Pero en su intento Esto es el argumento En su intento De triunfar En la música Le va mal Y entonces Como en la canción El personaje Hugo del Carril Para evitar Que junto Con su caída También caiga Su enamorada Se hace odiar Y la expulse De su vida Como la muchacha Él cae bajo Y entonces Va a parar a la cárcel Hay todo un melodrama Alrededor Y Finalmente sale De la cárcel Y entonces Está justo En un paseo Público Junto con Sus viejos amigos De andanzas musicales Y a lo lejos De pasar A su antiga enamorada Del brazo De su otro amigo También Compañero De canto De un tango Y en lugar De hacer Como en la canción De Villepo Lo que es Callarse la boca De irse Tranquilo De haber cumplido Con su deber De excursarla De su vida Lo que hace El personaje Hugo del Carril Es tomar la guitarra Y ponerse a cantar Frente a todo el público Obviamente Él nació confesión Y lo que produce Esa interpretación Es que Ella El personaje De la muchacha Lo vea Se acerque a él Y entonces El personaje Hugo del Carril Tiene una conversación Con su antiguo compañero Y el diálogo Es así Ernesto Hermano Elena te ha escuchado Elena es la muchacha Y ha comprendido todo Anda Buscá Con ese ton Del cine argentino De la época Hugo del Carril Dice Estad Ernesto Soy un A tu lado Serás feliz Y su amigo Le contesta Te le he cuidado Para vos Hermano Como una hermanita buena Allá De la pensión Hace un año Que yo la he puesto Con el lado Conversa Lo que tiene que conversar La pareja Se reúne Final feliz La película Tiene un final feliz Entonces Con respecto A la película De Guillén Polo Uno se da cuenta De que Hay en este caso Un cambio drástico Incluso Una traición Respecto Al espíritu Del argumento Tan dramático Que tenía La película Entonces La pregunta Que uno se puede hacer Es bueno ¿Por qué Cambiaron de esa manera El argumento cinematográfico? ¿Por qué Mansi Lo cambiaron de ese modo? ¿Y por qué No mantuvieron El argumento Convenientemente Dramático Que ya tenía La canción De Guillén Hay varias respuestas Posibles Si en ningún momento Mansi Dio un reportaje Para aclararlo Uno puede pensar En la industria cinematográfica Y sus requerimientos Y en efecto Lo que estaba buscando Sonofil En esa época Eran películas musicales Para sus estrellas Entre ellas Hubo del Carden Que el año anterior Había triunfado Con la vida De Carlos Carden Y no les convenía Una película De tanto dramatismo Como el argumento De la canción De Guillén Entonces Les sirve El argumento De Guillén Por hasta cierto punto Ahora cuando El melodrama Se hace demasiado Espeso Lo cambian Y hacen este viraje Que transforma La película En una película Con final feliz Conveniente Para el género Musical tranquero Que estaba tratando De desarrollarse Sonofil Para películas dramáticas Había otra clase De género Y de películas Que también Se escribían En la época Pero no estas Musicales Entonces Ahí vemos también Como la necesidad De la industria Cinematográfica Que es diferente Que es diferente A la industria Discográfica Explican esta clase De cambios Y como Los guionistas Que trabajan Para la industria Son funcionales A las necesidades Que a la industria Le impone Y también Aquí se percibe Como Los escritores De cine Tienen mayor O menor libertad De acuerdo también Con la productora Con la que trabajan Y con el tipo De proyecto Que están llevando Entonces Si bien Cuando uno hace El recuento De las películas Que escribió Manzi La lista No desgrosa Estas Y no No aclara Estas Estas diferencias Cuando uno Empieza a ver La cuestión Más chica Se da cuenta De que Las películas Que Manzi Hace Para Su propia Productora Junto con otros Que es Artistas Argentinos Asociados Le permite Llevar adelante Con mayor libertad Proyectos propios Que quizá Estas películas Que son más Un encargo Con las que él Tiene que cumplir Por ejemplo Confesión Pero en un tipo Confesión Es un ejemplo Muy interesante De cómo El tango También entra al cine Proveyéndole Argumentos Y títulos Pero mediante Ciertas negociaciones Que finalmente Termina modificando Lo que originalmente Era una cosa Y después El cine Termina transformándose En otra Bien Y Un par de Cruces Como mismo En el tiempo Como estamos Tengo muchas cosas Para contar Pero no me quiero Extender demasiado Quería hablar De dos Por lo menos De dos Casos más De esta relación De Manzi La música Y Y el cine No solo El tango Con respecto A la música Otra 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 Interesante Es que Si uno hace un repaso De todas las composiciones Que hace Manzi Para Para el cine Si bien El tango Y Y géneros Adyacentes Son los que Predominan Es decir Tango Vals Vals Tanguero Y milonga También compuso Otros géneros Manzi Muy diversos Muchas composiciones De lo que se llama Hoy folclore Pero también No sé Rumbas Foxtrot Etcé Otros géneros Que eran propios De la industria cinematográfica De los años Treinta Cuarenta Cinco Con lo cual También uno ve Cómo el cine En cierto sentido Influye En Manzi Compositor Porque Le exige A Manzi Compositor De letras De canciones Que se adapte A los géneros Musicales Que ciertos Argumentos Cinematográficos Requieren Y que no se agotan En el tango Al revés También uno puede decir Que Como compositor A Manzi Le interesaba No solo el tango Que tiene una Como una Participación Muy fuerte En lo folclórico Recordemos que Manzi Era santiagueño Siempre le indicó Que se origen Santiago Y al revés También se puede pensar La cosa Es decir Muchos argumentos De Manzi Para cine Son argumentos Que tienen que ver Con Con la tierra Con el campo Con Incluso Los orígenes De la Argentina Por ejemplo La guerra gaucha Y que son Esos argumentos Criollos Como se decía En la época Los que propician A su vez La composición De temas criollos Como lo que Compuso Manzi De modo tal Que se nota También esa simbiosis Y como Manzi No es un creador No es un creador Que se pueda Como diseccionar Y tabular En cada uno De los géneros Y industrias En los que participa Sino como En realidad Hay que pensarlo Como un creador Que era muy versátil Y que muy eficazmente Podía adaptarse A las exigencias De cada medio En el que se movía Y sabía Conectar a unos Como con otros Y que si bien También Su participación En diferentes Industrias culturales Respondía A las necesidades De la De la sobrevivencia Digamos Que algo tenían que vivir También es cierto Que Por lo menos En el caso del cine Para Manzi Había allí El interés De llevar adelante Un proyecto creativo No era simplemente Un rebusque Para Manzi En cine Sino un lugar Donde él podía Desarrollar Su creación Artística De manera tan Consciente Y programática Como podía ser Por ejemplo Escribiendo poesía O escribiendo letras Para canciones Para tanto Bien Y con esto Último Que quiero Mencionar Termino En Hacia el final De su vida A fines de los 40 Comienzo de los 50 Manzi Filma dos películas En las que participa Como violista Y como director Que son Pobre mi madre querida Y el último fallado La primera En 1948 Y la segunda En 1950 En 1951 Las dos Tienen que ver Con la figura De José Ventinotti La primera Como en confesión Es una canción Que se transforma En el título En una película Pobre mi madre querida Es una canción Que No tiene un argumento Demasiado dramático Casi no tiene argumento En realidad Por lo tanto El guión Que además se escribe Tiene mucho de invención Y Está muy poco ligado Con la canción De Ventinotti También actúa Hugo del Carril También actúa La gran Actriz italiana Emma Gramática Y en la película Aparece la canción Que da el título Al film Pero más interesante Por lo menos Para esto que estamos Ya hablando hoy Es la otra película Que es El último fallador Porque allí Lo que sí se propone Manzi Es retratar Con varias licencias La vida De Ventinotti De José Ventinotti El fallador Del título También interpretado Por Hugo del Carril Una de sus mejores Interpretaciones Donde se ve muy bien La relación De principios De siglo XX Entre El cantor popular Ciertos productos De la industria Cultural de la época Por ejemplo El circo En ese caso El circo De Frank Brown Y la política Y la política Así como el fallador El cantor popular Muchas veces Se transforma En un cantor Al servicio De la política De cierta política De ciertos caudillos En el caso De Ventinotti Cantando A favor Del partido De sus amores Que es la unión Cívica Radica Y Manzi Para el argumento De esta película Inventa Hace participar A otro A otro personaje Junto con Ventinotti Esta es una invención De Manzi Hace que Sea un amigo De la juventud De Ventinotti Un gran letrista De tango Que es Pascual Con Turzi Se conoce En una fábrica En el argumento Con Turzi Es medio anarquista En esa época Se pone en el argumento De la película Para una huelga Es demasiado extremista En cambio El personaje De Ventinotti Es más Conciliador Finalmente La vida De los amigos Va por rumos Diferentes Y en un momento Se reencuentran Cuando Ventinotti Es una de las figuras Del circo De Frank Rao Y allí Estamos en La década De 1910 Ventinotti Le cuenta Que está Escribiendo Para un nuevo género Que va a tener Mucho éxito Que es el tango Y para un nuevo género Que es el tango canción Y también Para un formato Muy popular De la época De la industria cultural Que es El género chico En especial El sainé Dejan de verse En ese momento Y luego Pasa el tiempo Y entonces Manzi Fuerza un poco La biografía De Ventinotti En lugar de hacerlo Morir en 1915 Que es cuando efectivamente Muere Lo hace morir En 1917 Que es el año Que siempre se señala La historia del tango Del inicio Del tango canción Porque ese año Gargel graba Uno de los tangos Canción De Contursi Que es Mi noche triste Y entonces Ventinotti Ya está enfermo De tuberculosis No lo deja encantar Porque eso Le afecta más Aún su Su bombarescencia Contursi va a ver El viejo amigo Y lo que lleva consigo En ese encuentro Es un disco Y la película Lo que tiene de interesante Es que muestra Todo el proceso De grabación De un disco Del cual también Participa Ventinotti Muestra cómo se grababa En aquella época Un disco Cómo funcionaba La industria Del disco En sus inicios Y entonces Le dice Mirá hermano Le dice Contursi Personas de Contursi Al de Ventinotti Que es Bo del Carril Mirá lo que me grabó Carlos Gardel Entonces Tienen un fonógrafo Ahí Ponen el disco Y se escucha Mi noche triste Es grabada Por Gardel Se escucha La voz de Gardel Y Ventinotti Admite Escuchando Cantar a Gardel Que su tiempo Termina Que el tipo De los payadores Ha terminado Porque hay una nueva figura Que ha venido A reemplazarlo Que es la del cantor De tangos En mi lugar de él Se está transformando De ser un cantante De estilos criollos Al gran cantor De tangos Que fue después Y que después Acrecientó su fama Con el cine Y entonces Dice algo así Como bueno Ahora que puedo Morir tranquilo Porque sé que Gardel Va a seguir Lo que yo hice Pero De un modo Mucho más moderno Y ahí está El disco Como un Símbolo De esa modernidad Esa forma Nueva de difusión Que no es la difusión Directa A la que estaba Acostumbrado Ventinotti Que era el canto En los comités O en el circo Sino La difusión A través del disco Pero también Es interesante El personaje De Contursi Porque Contursi Aparece allí Como Uno podría decir Que en esta película Contursi Es Manzi Es decir No solamente Está representando Al cantor De tangos A esa nueva figura Que es el cantor De tangos Sino también A otra nueva figura Que es el letrista De tangos Es la figura De Ventinotti Y en este sentido Uno puede pensar Que en esta película Que escribe Manzi Solo Ventinotti Y Contursi Cumplen una misma función Es decir Así como Ventinotti Es el antecedente Inmediato De Gardel Es la prehistoria De Gardel Lo mismo es Contursi Con respecto a Manzi En el caso de Contursi Es alguien Que sabe captar A fines de la década Del X y comienzo De la década del XX La relación Que hay entre Este nuevo género Que es el tango Canción Con El Zainete Noche triste Se estrena En un Zainete Que es Los Dientes Del Perro Y la industria Fonográfica Como Algunos años después Manzi Va a saber Darle una vuelta De tuerca A esto Que mostraba Contursi En la película Cuando el cine Reemplace Como forma popular Al Zainete Y al género Chico En general De algún modo En ese sentido Uno puede pensar Que en la película Hiciendo Así como Bettinotti Es el antecedente De Gardel Contursi El personaje De Contursi Que inventa Manzi Para la película Que él mismo Escribe Es su propio Antecedente No el propio Antecedente De la película Bien Y Y esto Y esto Vamos a la charla Y después Si quieren Vamos a las preguntas Pero no es todo Con respecto a la música Así que ¿Cómo no estás? Sí, sí, sí Podemos seguir Perdón 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 San Juan, el pueblo antiguo y todo el cielo Ponte ya y más allá tentación Dime la nena de novia del recuerdo Y tu nombre florando en el adiós La esquina del guerrero paro y pampa Tu casa, tu veredas, amor Y un perfume de lluvias y de alfalfa Que me llena de nuevo el color Su, paredón y después Su, una luz de almacén Ya nunca me quedas o me vieras Recostada en la vitriera y esperándote Ya nunca lucraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Con la noche de ronda y bella Las calles y lagunas urbanas Y mi amor y tu ventana Todo muerto ya lo sé San Juan, el pueblo antiguo Cielo perdido Con bella y allegada Te ramaré Veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Su, paredón y después Su, un ayuntos de almacén Ya nunca me verás con bebidas Recostada en la vitriera y esperándote Ya nunca lucraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Con las noches de pan de ella Las calles y lagunas urbanas Y mi amor y tu ventana Todo muerto ya lo sé Y mi amor y tu ventana Ya nunca me verás con bella Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito Y pasan mientras medito las horas perdidas, los medios marchitos Y están tus ojos queridos en el espejo del barro Fantasma de mi cigarro, reproche y oído con pena y perdón Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas pelando Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy quiero manejar mi vida y este pucho del cigarro Recién sé que son de barro el desprecio y el rencor Así midiendo tu pena, noches y noches consumo Buscándote en el humo del mucho que pongo tu imagen serena Y al encontrarte perdido entre cigarro y cigarro Sé que fue todo de barro, de barro mi vida, de barro mi amor Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas pelando Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy quiero manejar mi vida y este pucho del cigarro Recién sé que son de barro el desprecio y el rencor Oh my God ... ... ... ... ... ¡Gracias! Primero la cita lejana de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo abril Más tarde las calas de pulso me abrí Mintiendo que no, jurando que sí Romance de barrio, tu amor y mi culpa Primero un querer, después un dolor Por culpa que nunca tuvimos Por culpa que debimos sufrir los dos Hoy viviré depresiendo de tan leces sol Poder perder el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que en el pecho te seco a mi Se miran en el corte de la dios castigado a durar tu corazón Fue porque sí que de pronto supimos pensar Que es más fácil relegar y partir que vivir sin olvidar Cenizas de tiempo, la cita lejana de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo abril Las cantas trazadas con manos de abril Intiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas tus dos siglos Trayendo el duerme con todo su error Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos a nosotros Hoy vivirás depresiendo de tan leces sol El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que en el pecho te seco a mi Se miran en el retorno de la dios castigado a durar tu corazón Fue porque sí que de pronto supimos pensar Que es más fácil relegar y partir que vivir sin olvidar La verdad que un placer escucharnos a Patricia Lu A Pablo también agradecerle Nos hizo un telón de fondo Parecía que estábamos en el cine, en la botana del cine Así que también un placer No sé si alguno quiere alguna pregunta Para nosotros también es cercano este Manzi Con relación cuando nombraste a la Guerra Gaucha Leopoldo Lugones fue director de esta biblioteca Así que sentimos como una cercanía y un vínculo A esta relación de Manzi Que hayas nombrado también a Ulises Petit de Murat También como que algunos de mi generación Quizás lo recuerdan como el que estaba en el Feliz Domingo Y de atrás de ese hombre de Feliz Domingo todo lo que había Así que me encantó que lo trajeras y que lo pusieras en valor No sé si alguno tiene alguna pregunta Bueno, simplemente muchísimas gracias y los seguimos esperando en estos encuentros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!